Tierra de leyenda, de bravos guerreros, primavera india, hija de español. Yo llevo en el alma tu ávila, tu cielo, si de ti estoy lejos, lloro en el corazón. Esa es mi Caracas, la de mis ensueños, esa es mi Caracas, la monumental. Esa es mi Caracas, la de mis ensueños, esa es mi Caracas, la de mis ensueños, esa es mi Caracas. Es mi Caracas, la de mis ensueños, esa es mi Caracas, la de mis ensueños. Es mi caracas, la de mis ensueños, esa es mi caracas, la de mis ensueños, esa es mi caracas, la de mis ensueños. Es mi caracas, la de mis ensueños, esa es mi caracas, la de mis ensueños. Es mi caracas, la de mis ensueños, esa es mi caracas, la de mis ensueños. 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 Gracias por ver el video.